Bueno, seguimos con un sello de Dinamarca, Damar, poste Fritzmark, 15 horas. Bueno, ya veis, 15 horas, 1835, Anders Andersen, 1935. Por lo visto este hacía cuentos, cuentos de Andersen, Andersen, Andersen. Bueno, yo os lo voy a dejar en 1935, aunque el matasello trae 8 del 1 del 36. Pero bueno, el sello salió en el 35, bueno, ahí os lo voy a dejar. Vamos a pasar a por otro, amigos. Vamos a pasar.